Las autoridades hallaron el escondite de Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte, en Caquetá. Se trata de uno de los primeros comandantes guerrilleros en abandonar las negociaciones pues dijo confiar en la voluntad de implementación del Acuerdo de Paz. Miguel Botache, conocido como Gentil Duarte, abandonó las negociaciones de paz en 2016, según las fuerzas militares por poco fue capturado uno de los primeros disidentes del Acuerdo de Paz este jueves en un operativo militar. Se trata de Miguel Botache Santillana, quien en las filas de las extintas FARC adoptó el nombre de luego de que fuerzas especiales de policía y ejército se desplazaran hasta la zona comenzaron intensos combates. A esta hora el individuo se encuentra huyendo a través de la selva y la fuerza pública mantiene la búsqueda de este terrorista mediante el empleo de tropas, aeronaves y tecnología de punta, informaron las fuerzas militares. En el lugar fue hallado material de guerra, comunicaciones, intendencia y computadores que ahora pasarán a ser material para las investigaciones en su contra. Nacido en Florencia, Caquetá, en 1963, principalmente dedicados al narcotráfico, los grupos liderados por se ha rumorado incluso que así quedó el helicóptero de Iván Duque tras el atentado. En la actualidad se ha promovido un discurso desde la sociedad civil y el gobierno de que Márquez y Duarte están en una guerra a nivel nacional 41. Sin embargo, hay regiones donde operan unidades vinculadas de alguna forma con Gentil y otras con la Segunda Marquetalia, sin estar en conflicto, como Catatumbo y partes del Meta. Al mismo tiempo, existen conflictos entre unidades vinculadas con ambos grupos pero estos existían antes de que los grupos involucrados concretaran sus vínculos con la Segunda Marquetalia, como ocurre en Nariño y Putumayo, dice el informe de la Fundación Cor. La Segunda Marquetalia La Segunda Marquetalia